Esos son los esperados de un grupo de salvadoreños retenidos en un hotel de su país desde donde denuncian que ya llevan un mes encerrados tras dar negativos a las pruebas de COVID-19. El presidente de El Salvador, Najib Bukele, dijo que muchos podrían estar contagiados. La mayoría de ellos llegaron de otros países.